Y aquí tenemos la versión pediátrica del sponsor protector, fotoprotector Fusion World at Disney. Triunfa muchísimo. Ya os voy a decir el porqué. Seguro que si no lo conocéis, si tenéis hijos, hijas, es un protector que probablemente hayáis utilizado alguna vez y que os animo a utilizarlo. Os voy a explicar porqué. Primero de todo, porque los niños y las niñas no se quejan tanto al aplicarlo. No vamos a mentir. A veces aplicar un fotoprotector sola a un niño o una niña es como echarles un bicho a la cara. ¡Que se te van corriendo! Hago un inciso. Como padres o madres, tenemos que tener en cuenta que hay que dedicar un poquito de tiempo a aplicar el fotoprotector a nuestros hijos o a nuestras hijas. Porque igual que les ayudamos a deshacer los dolores, es importante también inculcarles algo en el hábito de la fotoprotección y hay que perder, no perder, pero debemos perder el tiempo, dedicar es la palabra, un poquito de tiempo al aplicar la protección sola. Fusion Water, ¿en qué nos ayuda? Primero de todo, textura ligera, no grasa, no se nota, no pica en los ojos, me parece fundamental, porque como le pongas un fotoprotector a un niño o una niña y se le mete los ojos y le empieza a picar, no se quiere, aparte que se te va corriendo y se ha acordado de todo, es que no se quiere volver a aplicar fotoprotector solar. Con lo cual, en ese aspecto, ISDIN, Fusion Water Pediatric, genial, aunque dentro del ojo tiene tolerancia ocular y no pica. Alta tolerabilidad, es decir, se aplica en pieles sensibles a priori sin ningún problema, se puede utilizar a partir de los 6 meses de edad, aparte lleva vitamina E, ácido hialurónico, es decir, lleva agentes antioxidantes e hidratantes. Me parece un protector muy bueno y aparte también tiene la tecnología Wet Skin, con lo cual se puede aplicar sobre la piel húmeda y mantiene la misma eficacia de fotoprotección. Con lo cual, es un producto con el cual un niño o una niña no va a tener excusa para decir que no aplicase fotoprotección solar. Os animo a utilizarlo y no solo en la época de verano, sino también en el día a día cuando los niños salen al recreo, es fundamental inculcarles ya el hábito de la fotoprotección solar. Un producto muy bueno, muy recomendable, el único que le pongo es que no hagan tamaño más grande, no os voy a mentir. Y bueno, es un producto que triunfa en todo el mundo y lleva el sello Made in Spain, así que os animo a utilizarlo y de verdad que no os equivocáis. Es de los productos por los que más apuesto y que más recomiendo fehacientemente. Gracias por ver el video.